Ahora, Patricia, tenemos algo nuevo. Tenemos una nueva sección. Que aún encima lleva. Van a decir, joder, qué narcisistas, qué egocéntricos todo con su branding. ¿Cuál es la nueva sección, Patricia? La fununana. Y ya estamos por aquí, en la nueva sección. La fununana. ¿De qué puede ir esta sección? Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho en anteriores programas. De qué va más o menos. Pero bueno, el objetivo principalmente es que como muchos de vosotros nos mandabais audios y queríais ver nuestra opinión acerca de cosas. Y eso no entra dentro del marco de ni un que si lo digo, ni una confesión. Pues hemos hecho esta sección que es como ¿Qué opinan ununana de X tema para que nos funen? No tiene por qué ser para que nos funen, pero para que opinemos de cosas que a lo mejor son un poco controversiales. El propósito es básicamente para que si habéis visto el meme del soldado que está así delante de una persona que está tranquilamente durmiendo en la cama y tiene toda la espalda llena de flechas, nosotros somos el soldado con la espalda llena de flechas y vosotros estáis en la camita. Se queda con nosotros Navi. Ahí está. Hemos hecho reasignación de sitio que no vamos a hacer aquí como que no haya pasado nada. Se ha transformado Patricia. Navi se ha transformado en Patricia. Sorpresa. Ha sido un poco cuestión técnica por los auriculares porque no tenemos tres entradas de auriculares, entonces tenemos que compartir. Hay que compartir. Compartir es vivir. Compartir es vivir. Sin matilación, vamos con ello. Esto por aquí. Hola, muy buenas. Mi pregunta es ¿qué opináis de los grupos que tienen integrantes o que son enteros inteligencias artificiales? Vamos, que no existen. ¿Qué opináis de este tema? Vale. Uf, además ha sacado justo hace poco Maeve ha sacado teaser, ¿eh? Maeve hace comeback. ¿Y cuál era el otro que... Navi, ¿tú te acordás? El que era de chicos este... Playb. Playb eran, ¿no? Y Superkind. Superkind tiene uno. Un miembro. Sí, y Playb es el que lo está petando en Corea. Claro, es que Playb lo estaba petando. Claro, pero es que Playb es un poco... Trampa, ¿no? Porque son idols... Porque son de verdad. Claro, son idols de verdad que están como enmascarados detrás de una animación, un dibujo, mientras que Maeve en teoría son full IA, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, creo que sí que hay gente detrás, pero no son idols conocidas. O sea, es simplemente gente que canta, ¿no? Sí. ¿Y Playb sí son conocidos? Creo que Playb es como que llevan... No lo sé, porque es que la cosa es que... Son un poco idols en la sombra. Kaluya, nuestra moderadora, nos ha dicho muchas veces que... Bueno, no como que sepa cosas, pero... Tiene data. Como que tiene data y dice que la gente que hay detrás son gente que ya se la conoce. Las de Maeve creo que son simplemente... O sea, no está generada por IA la voz, obviamente, ¿no? Pero son gente que no se la conoce. O igual son cantantes en plan gente que canta bien y luego modifican sus voces artificialmente, porque eso también se puede hacer. Se puede articular el tono, el timbre... Eso lo hacen incluso para la genasonía, ¿eh? Claro, por eso. Entonces, no, pero que de esa forma pueden producir, digamos, una voz de forma completamente artificial. Que no es que escriban como con el loquendo y lo que escribes te lo habla. Ojalá un combate con loquendo, Patricia. No es el narrador de TikTok que hace ven conmigo a ver tres cafeterías... Un combate con loquendo. No, pero... ¿Qué es eso? Entonces, creo que de esa forma sí que son como mucho más sintéticas que, por ejemplo, el caso de Play. Ya, 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 ya. Yo estoy a favor de que la gente tenga trabajo. Exacto. O sea, ¿en qué contexto le quitarías el trabajo a un pobre chaval, a una pobre chavala que se está currando su training life y tal para perseguir su sueño y que en su lugar aparezca un dibujito? Ya. Hombre, a ver, también te digo que a lo mejor el dibujito da más trabajo que el pobre chaval, ¿no? O sea, te quiero decir, ¿hacer el dibujo tiene más gente trabajando que solo el trabajo que da el chico? No, porque cuando son... IA es muy generado por ordenador. O sea, no hay un animador detrás, no hay un artista detrás. Es como, vamos a programar esto y lo que nos trae nos ha dado. Y me da la sensación de que es una forma de abaratar en entrenamiento, de abaratar en, obviamente, a la persona que vas a pagar, porque no es lo mismo... Si ya están mal pagados los idols, no es lo mismo, encima, pagar a un idol como tal por sus actividades que simplemente a una persona que le ponga voz en un momento puntual y luego todo lo que obtienes en ventas de álbumes, en contratos promocionales visuales... Porque el visual te pertenece, no es el rostro de nadie, es un rostro que has fabricado tú. Entonces es una forma de minimizar costes y maximizar ganancias. Entonces, no estoy a favor. No estoy a favor. A ver, yo creo que es una cosa muy del momento. No va a ser la norma ni nada por el estilo. Yo creo que es como particular. Ya. ¿No? Sí, yo no creo que trascienda demasiado. Al menos no lo quiero. Mirar a las Aespa. O sea, empezaron muy a tope con esto y ya, ¿quién se acuerda de los muñecos de Aespa? Ya, no les dan... Dijeron, ah, quita, quita, esto ha sido una rayada. Entonces yo creo que con estos grupos... Yo creo que eso ha tenido que ver con que se fuera el isomone. Sí, también. También, sí. Han hecho ahí como rebranding por esa parte. Venga, vamos con la siguiente. A ver. Métete un poco más en el plano, Navi. Para acá, para acá. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Hola. Pues primero que nada, saludos desde México. Y bueno, yo quería preguntarles su opinión acerca de los survivals con formato tipo Produce o Voice Planet. Pero mi pregunta va más enfocada a si ustedes creen que estos programas realmente garantizan el éxito de los miembros después de visbandear. Lo pregunto porque actualmente estamos viendo a las exmiembros de Ice One en el que están siendo muy exitosas, ya sea si le votaron en un grupo o si decidieron ser solistas. Y por ejemplo, One I One en su tiempo fueron muy exitosos, tuvieron un impacto enorme, rompieron muchos récords. Y en mi opinión, actualmente son muy pocos los miembros que están teniendo un éxito rotundo. O por lo menos así los veo si los comparo con las miembros de Ice One. Entonces, yo no sé qué tanto influya el éxito de un grupo en sus integrantes una vez que se separen, pero me gustaría saber su opinión. A ver. ¿Qué opinas tú, Navi? ¿Qué opino yo? ¿Por no condicionarte en ningún caso? ¿Por no acamparar? Sí, sí, sí. A ver. Yo creo que de primeras te da mucha fama el que salgas de un grupo, pero que luego eso lo tienes que mantener tú. O sea, el simple hecho de salir de un grupo no te garantiza que la fama vaya a ser muy relevante. Es decir, hoy en día, por ejemplo, yo creo que Joyuri es menos famosa que Yena. Sí. Y sale en el mismo grupo. Sí. En términos de solistas de Ice One. No vamos a poner los ejemplos de los grupos, pero por poner solistas, Eunbi, Yuri y Yena. Y Yena. Yo creo que de las tres, la más famosa sin duda es Yena por cómo se lo ha montado y por cómo lo ha hecho. Y obviamente las tres tienen como el mismo rebufo de Ice One. Claro. Y luego mucha gente decía no es que Ivy es famoso porque está Won Young. Tiene una base de fans que está ahí porque está Won Young que viene de Ice One. Pero a mí si no me hubiera gustado el debut nos habría mandado a freír monas. Sí. Yo quiero abrir la puerta de un universo alternativo en el que Che Won y Eunbi hubieran terminado en Rocket Punch. Pero esa puerta no la quiere ver nadie, Patricia. Pero ¿qué hubiera pasado? Esa puerta no la quiere ver nadie. O sea, de repente ahora Rocket Punch sería un grupo referente de la cuarta generación o no les hubiera hecho caso prácticamente nadie más que los fans de Che Won y Eunbi y se hubieran quedado en un grupo nicho. Yo creo que más bien la segunda. De IOI la que mejor ha salido ha sido Somi. Total. Porque luego ha sabido... Hombre, a ver, IOI cuando acabó tuvieron su cosilla, o sea, te estaba wiki meki la gente la... Igual no os acordáis porque no estabais. Ya hace dos años de siesta. Dos años enteros. La gente con el debut de wiki meki... 730 días. Pero sí que había... Muy fan. La más fan de wiki meki de repente, Patricia. Yo sí que recuerdo... Yo sigo a Urli do Yeon. Yo sí que recuerdo que se hablaba de el... de un poco como la maldición de IOI que es que después nadie salió adelante. Bien. Los grupos que salieron de IOI como que flopearon mazo. Estaba muy... Nuguko de todos. No los... Yo creo que lo que han hecho muy bien en Ice One es que les han como hecho el grupo aposta para ellos y han salido como brandeado nuevo y muchos de los de... Por ejemplo... Joder, siempre digo mal el nombre. Yeon Yeung estaba ya en Cosmic Girls y Cosmic Girls por aquel entonces... Creo que lo he dicho mal. Yeon Jung. Yeon Jung. Es que siempre me lío con el nombre. Ya. La main vocal que aún encima la metieron como con calzador porque tenían toda la narrativa de las 12 estos del horóscopo. Que les cambiaron los cumpleaños. Les cambiaron los cumpleaños aposta y luego la metieron a ese... Ya era como que ya tenía su este. Kugudan... No sé si las... Kugudan las hicieron a base a raíz de esto. No lo sé. Tenían a Segeón y a Mina que Segeón quedó la primera de hecho. Bueno, quedó la primera o la segunda. Ya me estoy rayando un montón. Bueno, que tenían como mucho rebufo y ninguno llegó como a tal. Somi, que se supone que era la que más esto tenía, tardó mucho. en arrancar, como quien dice. Y fue la que mejor le fue. Una vez más, yo creo que por méritos propios. ¡Y chunga! Bueno, y chunga sí, pero chunga lo petó mucho al principio, pero luego ya no te creas tú que... Pero eso es porque la empresa le ha hecho Gaslight. Ya, ya. Ahora se ha ido. Y han cambiado, sí. A ver ahora cómo le va. Claro. Yo también tengo que decir que va escalando. Me refiero, no es el mismo éxito el que tuvo IOWI que el que tuvo Wanna One que el que tuvo Ice One que ahora encima... Zero Base One. Zero Base One es una locura. X-One, por favor, no nos olvidemos de X-One que duraron cinco meses pero les queremos. Es que ese fue el produce detonante de toda la mierda. ese fue el... De X-One, por ejemplo, pocos han salido bien parados. Claro. Bueno, ese produce es que está muy maldito. No lo he comentado pero es que se tiene tiene mierda para sacar con una licuadora. O sea, whatever. Pero, por ejemplo, Voice Planet es una locura. Una locura. En plan, cualquier cosa que salga de Voice Planet prácticamente tiene éxito garantizado pero porque es como que la consumición de los realities es cada vez más grande. Sí. Entonces, cada vez formas más lazo con el otro idol el que puede que no debute ni siquiera. O sea, puede ser el más fan de la historia de alguien que va a caer en igual una empresa que no le va a dar un grupo hasta dentro de dos años. O sea, soy Che y honestan. Bueno, y luego, por ejemplo, el Island también con los Antim ahora. También mucha gente les sigue la pista. Bueno, coño, porque tienen miembros de Island, ¿sabes? Si no, a lo mejor y es un grupo japonés entre comillas, ¿sabes? Que es como mucho menos interesante y ya tienen ahí la esta, o sea, que hacer hace 100%, incluso aunque no seas el ganador. Sí. Porque Evne, más de lo mismo. Estoy más metida en Evne que en Zero Base One, lo siento. Soy del lado evil. Claro. Pero, y bueno, ¿y de Girls Planet? ¿Cuáles tenemos por ahí? Que, es que no me acuerdo de la misma. La de... ¿Limelight había alguien? O no, me lo he inventado. A Limelight tienen que entrar en teoría más hero y Yeseo cuando Kepler se disuelva. En teoría. Yurina hizo solo, ¿qué más tenían por ahí? Seon en Billy. Sí, es verdad, sí. Pero no es, creo que no han hecho como digamos un grupo. No se han dividido. Como ha salido Evne directamente. Tienen en cuatro ahí. Ya, ya, ya. Bueno, está ahí. A ver. Está bien, ¿no? O sea, tampoco hay como nada que opinar. No, pero es eso. Por ejemplo, si yo no era una chica que tenía muchísima fanbase en Girls Planet y yo creo que mucha gente estaneó Billy gracias a eso. Sí, sí, puede ser. Entonces, pues van por ahí. Bueno, es que muchísimas de Girls Planet están ahora en Triple S. Es verdad. Cada vez hay más. Es verdad. Tu club hoy cada día el de más gente, pero no de fans. De miembros. De miembros, y al final el fandom va a ser el propio grupo. Va a haber tanta gente que se abastece en ellas solas. Ya está. Bueno. Pero sí. Ahí está. A ver. Tampoco es como que le tengas que menospreciar porque vengan de un programa de estos, yo creo. No, en absoluto. Al final es un poco el puto. Ni overhypear. Simplemente es lo que es. Tienes una referencia que ya es bueno porque ya vas sabiendo un poco a lo que te enfrentan. pero es eso, que al principio los reality se veían como algo de entretenimiento y ahora cada vez apelan más a la parasocialidad. Es que yo en el debut de Zero Base One he visto auténticas burradas en los Go's con fotocard del momento en plan como ya van buscando que seas el más fan del trainee. O sea, es como no te aseguramos que vaya a salir en el grupo pero ya puede ser el más fan de esta persona. Entonces cada vez dan más facilidades a que stanees al idol antes de hacer cualquier cosa. Entonces, más o menos, en ese sentido, el éxito lo tienen garantizado porque hagan algo o no ya tienen a los fans. Justo. Vale, pues venga, vamos con la siguiente. Todavía no tiene nombre. O sea, quiero decir, los audios que nos han mandado no son diciendo Mifununana. Para los siguientes hay que mandar Mifununana es... Claro. Vale. Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estéis súper bien. Y el tema del que me gustaría que derais vuestra opinión es cómo se plantea la venta de álbumes hoy en día. Es decir, los números, los pre-orders, los fansigns, todo eso. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que Patricia tú estás más metida en esto, sobre todo de las photocards y Marcos no tanto. Entonces me gustaría saber qué opinión tenéis al respecto de que a veces puede llegar a ser bastante saturado para los colectors en el sentido de que antes se sacaban dos versiones de álbum y a lo mejor si me apuras cinco pops y hoy en día nos estamos viendo con 20 versiones de álbum, 30 pops y 40 fansigns. Entonces yo dejo el tema en el aire. Bueno, a ver, que de Navi primero su opinión. Me apetece que la de siempre. Es mi colector. Yo no colecciono. No, pero ya no tanto de colección sino el hecho de keeping up con los nuevos comebacks y comprártelos, apoyar, etc. el tema de las versiones y todo esto. Yo soy muy de comprarme todas las versiones. Pero porque están ya pocos grupos muy fuerte, ¿no? En plan como al nivel de comprarte todo. No son muchos grupos pero estoy intentando coleccionar, en plan tenerlo todo The Voice, Gravity y Boy Next Door. Y Boy Next Door les tengo todos. Y la queso. La queso. Pero por ejemplo, Boy Next Door y The Voice, bueno, cada vez más grupos, están sacando álbumes de cada miembro. Sí. El Digipack con la cara del... Que yo, como persona a la que jamás le toca su bias, pues voy a por ese álbum. Pero me encantaría comprármelo los de todos. Entonces al final te compras las mínimo tres versiones que sacan la limited version, los 13 Digipacks dependiendo de cuánta gente haya en el grupo, la platform version y al final te has dejado como 400 euros. Y luego ya si te metes en las photocards y te vas. Te vas. Te vas. Te vas a photocards. Sales del grupo. Habla lo que tengas que hablar tú, Patricia. Yo os tengo que decir que creo que hay poca gente que esté aquí desde ese momento pero antiguamente en un punto en el que todo era un remanso de paz el pop de K-Town4U de Kill This Love si no me equivoco era una photocard transparente con las Blackpink en una foto promocional del comeback anterior. Me refiero antiguamente eso era como un mira te vamos a dar un regalito gracias por tu compra y ahora y ahora se ha convertido literalmente en mafia el main event el pop es el main event y no 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 en plan yo sé que hay mucha gente del mundo de collectors que está muy quemada con esto y que de hecho han dejado de comprar y han rebajado como su forma de consumir por el abuso que tienen todas las tiendas con este tipo de cosas en plan nadie se plantea que vayas a comprar el álbum únicamente por la photocard o sea entiendo que en Corea sí porque en Corea los álbumes son mucho más baratos pero aquí no te vas a gastar un extra de 35-40 euros más solo por tener el pre-order sí que es verdad que pues igual si estás metido como en el mundo de las photocards si te gusta una buscas pues un grupo de una coreana que ha comprado 65 para ir a un fansign y entonces las vende y entonces igual pues te la compras por 5 euros por 6 euros 8 euros según se tercie pero que yo creo que el abuso de de las discográficas a la hora de hacer versiones hacer más photocards porque sí que es verdad que lo de los pre-orders es cada tienda porque yo he visto pre-orders de tiendas que he dicho esta tienda me está estafando en plan esta tienda no existe esta tienda no es real abrió ayer porque tiene de repente un cartón de esta persona no voy entonces sí que es verdad que lo de las versiones es culpa de las empresas y lo de las photocards de las tiendas pero todos van a lo mismo y es que compres más y al final lo que ha hecho es que la gente compre menos yo ya llevo un tiempo en el kpop cuando yo empecé los álbumes te los comprabas porque te gustaba mucho el grupo independientemente de la photocards la photocard era como ah que gracioso a la gente se le ha ido también un poco la cabeza con la photocards y también tengo que decir que al principio es que era mucho más barato comprar los álbumes solo por el envío porque tú pedías el álbum si te va a llegar dentro de cuatro meses y las aduanas claro te va a llegar dentro de cuatro meses pero te va a haber costado 20 euros como mucho o 18 alguno yo que he comprado álbumes por 18 euros de Corea de España o sea yo he comprado los Oneirik Diary con envío de UPS que llegaba en cinco días por 14 euros es que claro es que hubo un momento pandémico en el que de repente empezaron a hacer descuentos aún no existía lo de las aduanas porque si el paquete costaba menos de 25 euros lo pasabas tal cual y era era el momento de exaltación de todo el mundo pidiendo un montón de cosas pero ahora ya no se puede ahora está todo caro gente no puedes estar comprando 25 álbumes de 25 tiendas te compras los de tus favoritos y ya está luego está la gente que hace si te vuelves muy loco es que estás fuera la gente que se organiza un poco y que más o menos sabe y que hace group orders y que intenta aplicar a una video call pero no compran ellos todos los álbumes es como te dicen mira me apetece participar si quieres ayudarme a intentar conseguir la videollamada pídelo conmigo el precio es este hay gente que incluso rebaja el precio de lo que costaría en plan asume una parte del coste porque le va a tocar la videollamada por el hecho de intentar que le toque la videollamada entonces pues bueno eso luego ya cada uno venga vamos con la última que no se nos vaya muy largo ya vamos a ver si nos ponemos aquí a hablar vamos a tener que hacer vamos a tener que hacer tres audios por sección porque si nos ponemos aquí a elaborar hola buenas bueno yo os quería preguntar que qué opináis sobre bueno que a las aidos las tiñas del pelo y se lo quemen descontroladamente y que bueno que creéis si lo usan como una técnica para atraer más público si deberían de parar de hacerlo si deberían de seguir haciéndolo bueno eso en fin chao vale a ver yo creo o sea es marketing puro es ay me ha encantado la de la la del pelo rosa o sea eso lo hacen por eso pero o sea yo creo que no pasa nada siempre y cuando pues hombre ellas ellas y ellos puedan decidir un poquito que les apetece no tener ese pelo claro o sea llevo todo el año con la cabeza quemada el pelo rubio platino pues y el siguiente comeback por favor ponme el pelo negro déjame descansar claro pero no sé hombre esto además yo creo que es una de las cosas más características y más de antaño del kpop o sea lo típico en 2013 2014 tú ya te encontrabas a gente con el pelo de o sea bueno chupa chups claro mucho más atrás para que te llame la atención te caché como quien dice y eso se ha seguido manteniendo hasta el día de hoy también porque yo creo que crea muchas expectativas en cuanto todas estas tonterías de ir con capuchas de recogerse el pelo de ponerse la gorra de ir al aeropuerto como si fueses ahí de camuflaje de camuflaje yo creo que eso a la gente le da mucho ay se ha teñido se ha teñido wow qué expectativa qué expectativa luego realmente más allá de de que a veces les queda mejor un color o peor tampoco va a más simplemente tiene el pelo de otro color y hay veces que el pelo del color del turá las dos semanas de promociones y se lo quitan o sea lo han hecho para el videoclipe para las dos semanas de promociones para todo lo demás fuera yo quiero decir a los estilistas coreanos que las pelucas existen bueno que se lo digan a Won Jung y la han descubierto con Won Jung efectivamente o sea a mí lo que me china un poco es que consideren como que Won Jung tiene tanto valor que no pueden dañarle el pelo y que directamente lo más sensato es ponerle una peluca porque qué pasa si le arruinas el pelo a Won Jung en plan cuántos contratos publicitarios pierdes claro es una barbaridad sin embargo a Karina le quemaron el pelo y a la pobre Liz bueno es que lo del pollo frito es una cosa es que además luego dicen ay le queda genial ay qué bien lo tiene qué decís no claro lo tienen bien cuando le han metido todo el alisado le han metido las cremas para que se vea ahí bien se lo han dejado bien tal pero ese pelo salen del set se duchan y ese pelo no se lo quieren ver menos Gio Jong que ella es rubia natural ella pues ella es rubia natural deliberado deliberado exacto no pero a los que estéis desde desde el principio principio recordaréis que a Gowon de Luna para grabar el vídeo de One and Only ella llevaba el pelo negro se lo decoloraron en dos días de rubio platino grabó con rubio platino y después de eso se lo volvieron a teñir de negro o sea ni siquiera hicieron como plan de rodaje para optimizar el pelo no dijeron así nos viene mejor rubio negro rubio no al revés negro rubio y luego otra vez rubio es increíble y tenía el pelo bastante sano sorprendentemente no sé como no tenía el este frito pero es que no de hecho Mia de Everglow estrugleó con esto ahora lleva el pelo corto y ella dijo claramente que no le gustaba y parece ser que le achicharraron el pelo y se lo tuvieron que cortar y lo llevaba muy muy cortito y como azul pero en plan ya yo creo que le dejaron el color para decir mira ya que te hemos estropeado todo el pelo por lo menos llévalo sí pero es como que no tienen no tienen mucha cultura ni de poner bien las extensiones ni de poner pelucas de calidad ya pero me acuerdo al principio de Stacy a yo le pusieron una peluca azul para el videoclip de Solvad y luego en esa llevaba una peluca rubia y oye pues con el gorrito le hacía todo el apaño ni se notaba en plan no era una cosa que dijeras oh dios mío lleva la peluca fatal puesta no o sea deliberadamente es una peluca le hace el cambio de color queda gracioso es su pelo está sano pues por más pelucas gracias vale bueno pues ya está por aquí cerramos no mucha funa no ha habido funa en su opinión es bastante normalita no te has sentido intimidada no Navi no no hoy duermo bien nosotros teníamos miedo de que como iba a testear la sección de repente nos dijerais que opináis de la cosa más cancelable de la historia y que estuviera Navi así en plan en plan me voy a tener chicos bueno yo me voy que tengo un viaje nada pero bueno está bastante comedida a ver podéis preguntar lo que queráis obviamente lo que decimos esta sección algunos habréis notado que algunas pueden parecer un poco que si lo digo y tal pero es por eso mismo por segmentar y dejar las cosas como más divididas y claras si queréis que opinamos de algo al final está esta sección si queréis vosotros decir algo tenéis el que si lo digo tenéis el que si lo digo en el que podéis elaborar un poco más efectivamente